Milton es de María Grande No le podía errar De mi pueblo que en el rombo empezó a jugar Hoy es el ídolo y es el referente De los gurises que sueñan con llegar Al tipo de primera y a la selección nacional Olé, 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 olá Milton Cacoso, nuestro crack Y te alentamos de corazón Dale, dale, campeón Olé, 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 olá Milton Cacoso, nuestro crack Y te alentamos de corazón Dale, dale, campeón Milton es de María Grande Por eso yo le hago el aguante No importa la camiseta que se ponga Yo siempre lo voy a alentar Olé, 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 olá Milton Cacoso, nuestro crack Y te alentamos de corazón Dale, dale, campeón Olé, 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 olá Milton Cacoso, nuestro crack Y te alentamos de corazón Dale, dale, campeón Altyazı M.K. Altyazı M.K.